Juan Sebastián Chamorro renunció a su cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para dedicarse de lleno a la política, anunció este lunes 11 de enero. Chamorro continuará como miembro del plenario de la Alianza Cívica y dijo que buscará la unidad de las fuerzas opositoras al régimen de Daniel Ortega. Una vez alcanzada esta unidad y solo después de alcanzada la misma, me postularé al cargo que corresponda en esta plataforma. Aunque el opositor no mencionó en su comunicado con cuál plataforma participaría en una elección, recientemente mostró su preferencia por el Partido Ciudadanos por la Libertad como la casilla base de una plataforma amplia. No participaré en ninguna iniciativa que fomente la división, ni el zancudismo, mucho menos el colaboracionismo a favor de una dictadura que solo le ha traído dolor y muerte al pueblo de Nicaragua. Actualmente la oposición se encuentra dividida entre quienes se aglutinan en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte en los diálogos con el régimen Ortega Murillo en 2018 y 2019, y la coalición nacional, conformada por cuatro partidos políticos y tres organizaciones civiles. Tras el embargo millonario impuesto por la Dirección General de Ingresos contra Canal 12, el medio podría ser subastado en las próximas tres semanas debido a las dos sentencias en su contra que así lo ordenan, advirtió el representante legal. Tanto los bienes del canal como los bienes de don Mariano Valle están afectados y pueden ser subastados. Subastados quiere decir sujetos a adjudicación judicial, venta pública y adquisición por tercero. En ese caso el canal se vería obligado a cerrar. El abogado sin embargo mostró esperanza de que la subasta no ocurra, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección al propietario de Canal 12, Mariano Valle. La justicia, controlada por el régimen Ortega Murillo, ordenó un reparo por 27 millones de Córdobas. El dueño de Canal 12 y su abogado sostienen que el embargo es infundado, fraudulento e ilegal. Y es del dominio público que la intencionalidad es eminentemente política. Aquí se trata de acallar el único medio de difusión independiente de televisión abierta y eso lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 33 asociaciones médicas de Nicaragua están preocupadas porque la población nicaragüense ha descuidado las medidas de prevención contra la COVID-19 con la falsa sensación de que la pandemia terminó en 2020, expresaron en un comunicado. Los profesionales de la salud advirtieron del aumento de la cifra de fallecidos por neumonía en los dos últimos meses del año pasado y destacaron que en enero se han presentado más casos de coronavirus en unidades de salud y barrios. El comunicado llama a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención de COVID-19 más efectivas, el distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos. Este lunes se conoció de la muerte de un neumólogo de León a causa de una enfermedad respiratoria sospechosa de ser coronavirus, con lo cual son 113 médicos fallecidos entre 2.890 muertes sospechosas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19. 20 medios de comunicación cerrados, destruidos, confiscados es el resultado de una década de represión contra el periodismo bajo el gobierno de Daniel Ortega. Nicaragua es el único país de América Latina que no cuenta con un sitio web de la presidencia. Tampoco existe un sitio de la vicepresidencia ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, solo 12% de las alcaldías en el país tienen sitios web. Son algunos de los hallazgos del Informe Estado Situacional de la Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública 2010-2020 de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que demuestran el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Peor aún, el informe hace recuento de los constantes ataques contra periodistas y señala la aprobación de leyes para castigar al periodismo que no se somete a la narrativa oficial del gobierno, como la Ley de Ciberdelitos o la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Hemos visto nosotros que el Estado ha implementado una estrategia por etapas para imponer una narrativa oficial, para debilitar, desarticular y volver inefectivos y destruir la credibilidad y presencia física de los periodistas y medios de comunicación. El informe también destacó que 47 periodistas continúan en el exilio de más de 70 que tuvieron que salir del país en 2018 por la persecución del régimen Ortega Murillo. A la vez, subrayó como positivo el surgimiento de nuevos medios digitales y de organizaciones que aglutinan al gremio periodístico, frente a las vicisitudes a las que se enfrentan. En nuestro canal de YouTube les recomendamos una compilación de fragmentos de entrevistas del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, asesinado el 10 de enero de 1978. Cuatro décadas después, su legado democrático sigue vigente en el actual contexto de Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo.